Música Acá tapado, entra en las ofras, busca el momento ideal La estúpida es inminente, solo tu vida es fundamental Ey, no, basta ya, ven, vámonos, ey, no, basta ya, organización Ey, no, basta ya, ven, vámonos, ey, no, basta ya, organización Si lo pon, si lo pon Pon, 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 pon Mientras corro, voy pensando que podría pasar Si a todos los cerebritos nos diera por pensar Ey, no, basta ya, ven, vámonos, ey, no, basta ya, organización Ey, no, basta ya, ven, vámonos, ey, no, basta ya, organización Música ¿Por qué aceptamos un sistema en el que tenemos que las defender? El pueblo vencido jamás estuvo unido 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 Ha comentado la estampida ¡Tumbad, tumbadremos al ejecutor! ¡Tumbad, tumbadremos al ejecutor! ¡Seguro, siguro! ¡Tumbad, tumbadremos al ejecutor! ¡Tumbad, tumbadremos al ejecutor! ¡Seguro, siguro, siguro! ¡Seguro, siguro, siguro! ¡Seguro, siguro, siguro! ¡Seguro, siguro, siguro!